Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito. El día de hoy estoy muy feliz de saludarlos a todos ustedes y quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que le han estado dando al canal. La verdad es de que me tiene sorprendido todos esos likes, todos esos comentarios, todos esos nuevos suscriptores que se han unido al canal. Eso a mí me motiva muchísimo a seguir subiendo más y más contenido aquí a su canal favorito. Bueno, gracias, gracias, gracias por todo el apoyo y el día de hoy pues la verdad estoy muy feliz porque les quiero compartir un video de TikTok que me encontré hace unos días y yo dije ¿por qué no compartirles esta tremenda joya que me encontré en TikTok a mis seguidores de YouTube? Es un video que se me hizo bastante gracioso, bastante pues interesante y por eso dije se los voy a compartir a mis seguidores de mi canal de YouTube. Claro que sí, ¿cómo de que no? Y pues bueno, los voy a dejar con este video que me encontré en TikTok. Muchas gracias por ese apoyo, sus likes, sus comentarios. Los dejo con el video. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!